¿Qué es la organización de Hacer Turismo de Mollejones? Nosotros somos parte de la organización de Hacer Turismo de Mollejones, que es una rama de la Asociación de Desarrollo, y estamos ubicados a 29 kilómetros del centro de Turrialba y pertenecemos a la Suiza. Brindamos servicios de hospedaje, alimentación y también experiencias a turismo nacional e internacional. Los objetivos de nosotros es traer una alternativa de empleo a las familias para sostenerlas en la comunidad, puesto que hace unos años atrás había mucha emigración. Este año hemos recibido el servicio de acompañamiento y hemos trabajado en plan de ambiente y cultura y también en los perfiles para las familias que hospedan y también para las familias que dan experiencias vivenciales. Para mí ha sido un acompañamiento muy enriquecedor y he aprendido mucho. Gracias. 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 Gracias.